cuando sicarios intentaron asesinar a un sujeto. Todos prefieren guardar silencio, pero los impactos de bala que hay en sus puertas y paredes dicen mucho sobre la balacera ocurrida allí. El sábado por la tarde, en el asentamiento humano Los Jazmines de San Martín de Corres, dos sujetos armados en moto, fueron en busca de un tercero que se encontraba bebiendo licor junto a otras personas en el frontis de esta bodega. En ese momento, tanto el sujeto como sus acompañantes salieron corriendo en diferentes direcciones y los disparos comenzaron a oírse. Una de las balas impactó en un menor de edad de nueve años que había ido a comprar queso junto a su madre a pocos metros de la bodega en mención. De la moto que lo han disparado. ¿Cuándo le cayó el niño? En la pierna, me parece. Es una parte de acá nomás que no. En la panturrilla, más o menos. Claro, pero al otro sí creo que por la espalda o algo así. Los vecinos, bastante atemorizados, se niegan a dar información alguna por miedo a represalias, pues se trataría de un ajuste de cuentas por parte de delincuentes que habrían estado tras uno de sus vecinos que acaba de salir de prisión. En la noche. Este es un agente de ESP. ¿Han venido a asaltar? No, no han venido a asaltar. James Omar Delgado Ruiz, de 35 años, que estaba en el grupo bebiendo licor, también recibió un impacto de bala. Es demasiado un agente para lo que la pasó. Está en el Loaiza. No lo pueden operar por el tema de que no había doctor y dice que es sintomático. El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.